Aficionadas desde Mazatlán, Sinaloa, 27 grados centígrados, 10 de la mañana, el calor puede ser un factor para las cañoneras que ya no se juegan nada en el certamen, San Luis y Mazatlán están eliminadas de la competencia, de hecho ya están los 8 equipos que están clasificados a la liguilla, ya iremos platicando de cómo va desarrollando, pero siempre es importante ver quién es el proyecto, ¿no? ¿Cómo despeje? Del despeje de Mazatlán FC, después intentándolo, luego aquí este tiro libre que se terminaba en las manos de Zárraga. El conjunto de San Luis que tuvo un mejor inicio, tuvo un mejor primer tiempo, esta ruleta que se avienta a Pasco, a los Zinedine Zidane, que termina con una acción muy vistosa ahí en la deportiva Benito Juárez en Mazatlán, Sinaloa, y el conjunto de las cañoneras, esa muy buena, ¿no? Sí, luego ya estamos viendo el gol de Estefanía, la verdad fue un golazo con la pierna derecha, hizo bombita, me fue en una jugada de contragolpa y estamos viendo cómo con la derecha. Y Zárraga, que a lo mejor por ahí la ubicación me parece que iba complicado, sobre todo por el tema de la altura, pero sí la toma en su primer poste. Sí, porque justo he hecho muchos goles aquí en la Liga MX Femenil, se meten desde tiros de distancia larga. ¿De distancia, sí? Porque sí, porque la portería, pues digamos que es alta, ¿no? Ahí está la aproximación, este disparo muy bueno, que pega en el poste incluso, y que ahí se salva el San Luis Mazatlán por la banda derecha, ha hecho gran parte de sus llegadas, esta atajada también de la doctora Monreal, con un tiro, la verdad, muy interesante, ¿no? Sí, ya en los últimos minutos, bueno, desde la mitad, yo creo, del primer tiempo, vimos a Mazatlán que tuvo más opciones, más llegadas al arco de San Luis, tristemente no pudo concretar ninguna jugada. Vamos con Aztec, ahí tenemos el disparo, que llegó de un rebote y que pareció un globito complicadísimo, y que termina siendo un atajadón de Monreal, porque ese se iba a meter, la verdad, iba con una altura impresionante. Y ahí tenemos el servicio que va por la banda izquierda hacia la derecha, un tremendo cambio de juego que Izaguirre aprovecha de forma espectacular para hacer el primer gol del partido. Y como tú lo decías, esa asistencia, la verdad es que fue medio gol para el Atlético San Luis, luego aquí viene la jugada de ese pase filtrado, también para el Atlético San Luis, que se lo terminó quedando en las manos Cintia Monreal. Los ataques de las cañoneras por la banda izquierda, tratando de combinar de izquierda a derecha, y ahí encarar y sacar el disparo que pasa muy cerca, ya lo habíamos visto, la forma en la que trata de driblar a la defensa lateral izquierda del conjunto de San Luis, vean el zoom, ahí pasa cerquita y entre el pasto que está en el poste. Atajadón, la verdad ha sido factor Cintia Monreal para que el partido no esté empatado, o inclusive para que Mazatlán FC no lo vaya ganando 2-1. Va a estar espectacular la... Gol de Mazatlán FC. Magali, vean el centro espectacular de Yasmín López, y así la prende Cortés de pierna derecha. Golazo de las cañoneras, vean la jugada linda, ahí viene Magali, dijo de una vez, que golazo de Magali Cortés. Uno a uno el partido Ashley González. Golazo, la verdad impresionante la manera en la que Magali Cortés... Porque un bote por la zona, por ejemplo, ahí se le hubiera pegado raso, tal vez el bote le hubiera costado algún tema a la guardameta Zárraga, así que bueno, se acerca Isaguirre. Quiso colocar a Isaguirre, era Isaguirre, Estefanía. Con la parte interna. Gracias. 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 Gracias.